Desde la hacienda, los Tres Francos aquí en Culacán, Sinaloa Radicamos en South Central, Ramiro Un, y cuatro, tres, Culacán Así tiene que ser A South Radicamos en South Central, el negocio anda muy fuerte, en esa zona controlamos Polvo blanco manejamos, para flexar, ven cuadritos los mandamos Comenzamos desde abajo, batallando, batallando, como la perreamos Poco a poco, vamos avanzando Pónganse truchas, chavalos, porque hay muchos envidiosos que nos quieren de pa' abajo No se olvida aquel día, cuando creía el compadrino en la oficina, lo agarraron Los azules lo rodearon, con lo que pusieron en el dedo, soñando en ese otro lado Y en la escuelita se aventó un buen rato Ahora lo verán contento en su ram por la central Alguien ha buscó chicoñado Una morra por un lado Valdez Estrés Es muy enamorado Y esta renovación de Culiacán, Sinaloa ¿Por bandón? Así tenía que ser ¡Vamos! ¡Soy! ¡Hasta L! Corvette Blanco va llegando Eso significa Jota te anda aterrizando En los andros coterreando botellas en Sofra Space siempre lo verán brindando Un carajo 18 con el morralito siempre por un lado La 45 pa' aquellos que andan hablando Con patino anda al tiro, con un cuchurilla sabe miel de lo que hablo Guerrero es su estado Salido de las Lomas, cuando haya pengrado Autopista 9-1 En su 16 negocios anda arreglando O tal vez en su cámara o lo verán paseando Con patino, con patino Váyase arreglando que nos vamos mal del año A desparrenar un rato Me despido Una junta yo despido Si tenía que ser